Ustedes recuerdan que apenas asumió esta gestión, una decisión muy confusa, muy polémica, muy inexplicable, que fue la decisión de destitularizar a 500 personas que estaban vinculadas básicamente a los planes de integración social, Plan Abre, Nueva Oportunidad y Plan Volver a Estudiar. En estas horas llegó una carta de la Ministra de Educación a todos los docentes que estaban reclamando, por vía administrativa, la reincorporación. Es muy curioso porque la Ministra de Educación hace una resolución como si fuera un dictamen judicial, y dice la Ministra de Educación resuelve, y entonces resuelve, en una resolución muy consultada, rechazar los recursos de apelación interpuestos por los señores tal, tal y tal, que son los que venían reclamando el planteo, declarar desiertos los recursos de apelación incuados por las señoras tal, tal y tal, y hacer saber que el cumplimiento de lo normado por la ley 12.000, que a partir de la notificación del presidente, los interesados tienen derecho a interponer recursos de revocatoria ante el Poder Ejecutivo. Bueno, nada. La Ministra resuelve como si los concursos y las designaciones por las que fueron nombradas aquellas 500 personas no hubiesen existido. No hubiesen existido. Como si hubiesen sido nulos. Esta línea, una de las afectadas, y que viene peleando hace muchos años, tres años, se llama Silvina Binder, es docente de lo que fuera el Volver a Estudiar Virtual del Departamento San Cristóbal, un programa que el otro día me lo hizo saber Antonio Bonfatti, yo no conocí ese número, integró a más de 22.000 pibes. 22.000 pibes son en su gestión. Terminó el juicio, entre comillas, que tuvo como juez a la Ministra, y el Ministerio de Educación comunicó que la titularización de docentes del Volver a Estudiar fue ilegal o fue nula. Está con mucha bronca, del otro lado, la docente Silvina Binder. ¿Cómo andas, Silvina? Buen día. Hola, Connie. Muchas gracias por tu espacio. Sí, mucha bronca, mucha impotencia, mucho malestar. Todo lo que contás, bueno, es cierto. Y aparte de dar fin, la Ministra resuelve que los quejosos, los quejosos somos los docentes que pedimos que haya una solución para la destitularización, una nueva palabra que creó este gobierno, sea vista, o sea, sea tenida en cuenta que fue un acto de mala fe de este gobierno. Porque si supuestamente, como empezaron ellos a decir, hubo alguien que entró por la ventana, se podría perfectamente haber averiguado quiénes eran esas personas y haber dejado sin trabajo a esas personas. o sea, que nunca encontraron esas personas que quisieron ellos decir en su momento que por eso había una destitularización. Fue una mentira total en su momento. Y ahora, encima, tenemos, tengo tres hojas en que nos trata de quejosos. Quejosos somos docentes, o sea, no cortamos rutas, no hacemos, no prendemos gomas. Sí, ahí aclaro que es un término presuntamente jurídico, digamos, y en razón de la queja jurídica o la queja judicial. Que no es judicial, porque esto lo resuelve el Ministerio solo, ¿no? Sí, sí, sí. Y también por ahí lo nombra a Perotti, o sea, lo resuelve el Ministerio con el gobernador. O sea, que el juicio lo hacen ellos. Sí. Y también dice que no estaba bajo este, como estitularización, no estaba bajo el decreto 3029, que es el decreto que ampara las estitularizaciones docentes, cuando sí estaba bajo el decreto, porque teníamos el amparo de Anzafez. O sea, Anzafez habilitó las estitularizaciones, estuvo en las estitularizaciones y fue todo legal. Ahora dice que no era válido tener, como es, tiempo de trabajo en el vuelvo, o sea, porque uno de los requisitos era tener tres años de antigüedad. ¿Pero por qué? Porque el puntaje, como el ser de una escuela nueva, el 3029 se maneja, por ejemplo, si yo soy docente de matemática, por tener tres años dictando matemática, tengo un cierto puntaje, ¿sí? Que me lo gano por esos tres años de dictado de matemática. Como acá somos tutores, nunca, bueno, hubo cosas, había cosas que seguían mejorando, nadie tuvo puntaje, porque no se llegó a ese paso. Entonces, la ministra Balagué, de buena fe, tomó como puntaje, o sea, la antigüedad, sí, 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 exactamente, los años trabajados en el vuelvo. Justamente no fue para todos, porque entramos 500 y éramos muchísimos tutores trabajando y somos muchísimos todavía. Hoy pedimos que, yo pido directamente que se haga una nueva titularización, ya no quiero que directamente que me regalen nada, que se revea, no quiero más que revean nada, quiero que hagan una titularización nueva con el puntaje que debemos tener por los años trabajados, con el título que obtuvimos de vuelvo virtual, o sea, que sería una condición, porque no cualquiera está capacitado para ser tutor. Hicimos una capacitación de meses, atendiendo exámenes, no fue un simple curso, fue un curso muy, con mucho, que no lo pudieron hacerlo porque tenía muchas exigencias. Entonces, o sea, que no puede ser abierto a todos los docentes. Por ejemplo, yo no me podría anotar para dar educación física si soy docente de matemáticas. Eso sería exactamente lo mismo. Entonces, que haga una nueva titularización, teniendo la prioridad de que pongan puntaje por el tiempo trabajado, que estemos escalafonados las personas que tenemos el título del curso de vuelvo virtual, y que hagan una nueva titularización. Es más, y de ahí también pedimos que haya también un escalafón para cuando uno se enferma no hay quien te reemplace, cuando una docente se jubila el lugar queda vacío. Y voy a repetir lo que le digo a mis compañeros, y es la escuela más inclusiva que existe en la provincia de Santa Fe. Porque nos llenamos hablando todo el tiempo de inclusión. ¿Pero qué es inclusión? Y nosotros trabajamos en pandemia sin haber cambiado nada. O sea, nuestros alumnos tenían todo el tiempo clases porque sabían manejar una computadora, tenían recursos que otras escuelas no quieren o no enseñan, cosa que nunca se reconoció. Y los chicos que terminan el EMPA están preparados para trabajar en cualquier lugar. O sea, son chicos que no tienen la posibilidad de estudiar en otros lugares, porque yo soy del norte de Santa Fe, me gustaría que venga la ministra y recorra el norte de Santa Fe y me diga cuántas EMPA hay y qué posibilidades tienen esos chicos de estudiar si no hay un vuelvo. Ninguna, ninguna. Lo curioso es que se desarmó lo único que estaba funcionando adecuadamente como educación a distancia, digamos. Era un programa o es un programa premiado internacionalmente, estaba funcionando muy bien y el gobierno lo desarmó en casi una obsesión que tiene el gobierno de desarmar todo lo que estaba funcionando bien que venía de otra gestión. Yo digo, Silvina, para entender esto, ustedes acaban de recibir la notificación para el gobierno, ustedes no han tenido ningún concurso, no ocupan ningún lugar, les rechazan cualquier recurso. De todas maneras, digo, correspondería ir hacia la justicia, ¿no? Porque lo que hay acá es un reproche administrativo, pero lo que queda claro es que ustedes habían sido designados, el Estado los destitulariza sin ninguna función y lo que les deja abierta es la vía para ir a la justicia ordinaria. Entiendo que es perder mucho más tiempo y que vos lo que querés es volver a laburar. Sí, lo que pasa es que el gobierno está jugando con nuestro cansancio y con vaciar la escuela. No deja inscribir alumnos. ¿Por qué no deja inscribir alumnos? Llega un momento que por más que vayamos a la justicia, ahora yo no te puedo decir estimativamente cuánto tiempo tenemos para que los chicos que hay anotados puedan terminar, a lo mejor un año. No creo que lleguemos a un año. Entonces, al no haber inscripciones no podemos tener nuevos alumnos y están tratando de vaciar la escuela de esa manera. Si no hay alumnos, ¿para qué va a haber docentes? ¿Se comprende? Hace dos años que nos dejan inscribir un solo alumno. Y no tenés idea de la cantidad de chicos que preguntan por las inscripciones. Por ejemplo, le digo a la ministra, en Rosario, no recuerdo bien que de Villa, porque no soy de Rosario, están desesperados, madres solteras, chicos que están sin trabajo, porque deben empezar a estudiar en un pueblo, porque después de las seis de la tarde tienen que encerrarse porque es balas que corren por todos lados. Sí, sí, y no tienen forma de seguir estudiando. Y no tienen otra forma. Entonces, la única posibilidad que tiene, el gobierno se la está negando. En los pueblos, son pueblos de 100 habitantes, donde lo único que tenemos es una conexión a internet y un docente que acompaña tanto virtualmente como físicamente, porque viajamos. Y gracias a Dios esos chicos terminan sabiendo muchísimos contenidos y siguen estudiando. Hemos tenido chicos que se han recibido, han estudiado enfermería, han hecho capacitaciones. Es más, hasta chicos que estaban trabajando en la comuna y han podido ganar más por tener el título secundario. Y bueno, si hablamos de inclusión, no hablemos de alumnes, hablemos de darles posibilidades a los alumnos que tenemos, a la gente que quiere estudiar, madres solteras, chicos que no tienen posibilidad de salir de villas, chicos que viven en un pueblo donde el ENFA más cercano le queda 500 kilómetros. Pero esto no compite, vuelvo con ningún ENFA. Es más, por ahí las ENFA cercanas nos envían alumnos y les decimos no, no hay inscripciones. Entonces yo no sé por qué, parece un odio hacia una escuela que está dando lo mejor. Es más, si me buscan a mí, buscan a Silvina Binder, a mí 24-494-806, yo me anoté para titularizar este año, hace un mes que fueron las titularizaciones, estuve gracias a Dios en primer y segundo lugar y no acepté la titularización, porque me senté a pensar y dije, a mí me gusta el Vuelvo, me gusta ayudar y quiero que el Vuelvo siga. Entonces no me van a obligar a que deje de hacer lo que me gusta, ¿me entendés? O sea que no es que no tenemos otras posibilidades de trabajo, las tenemos, pero queremos que el Vuelvo, o el ENFA 1330 siga vigente, porque es uno de los mejores planes, como vos dijiste, hasta premiado internacionalmente, y que le da inclusión en un momento tan difícil de nuestro país a tantas familias, porque se reciben madres solteras, se recibe después, hasta gente que nunca lo pudo hacer y simplemente por el hecho de decir, puedo, quiero mi título secundario. Es tan diverso los alumnos que tenemos, y es tan grato poder saber que terminan un secundario y que tienen la posibilidad que nunca lo hubiesen tenido. y se está obligando, a lo mejor buscando a chicos en el secundario que tienen que, lógicamente, terminar el secundario, pero no se le da importancia al que ya no lo hizo y lo quiere hacer. Sí, yo te dejo hablar porque creo que es la explicación más sincera y más honesta que se puede tener, digamos. ¿Por qué si un programa que funcionaba bien, que estaba incluyendo gente, que estaba desarrollando formación y dándoles oportunidades académicas y laborales después a un montón de gente, lo cerraron, le quitaron plazas, destitularizaron docentes? La respuesta debería ser, porque, digamos, la única respuesta es porque no nos interesa. Y la respuesta que vas a escuchar de la ministra es porque en realidad están buscando mecanismos superadores y el plan conectar. Nada que vaya a suceder inmediatamente, nada que vaya a subsanar inmediatamente, nada, y nada que vaya a mejorar, nada. Todo empeoró. Y empezó aquella vez que la ministra con el gobernador decidieron destitularizar a 500 personas entre las que te incluís vos. Yo espero que este mensaje le llegue a Anzafe, que están seguramente eufóricas hoy porque van a recibir un aumento del 20% y, digamos, de algún modo van a salir a militar la propuesta del gobierno como si fuera la propia, y que se tomen un minuto en razonar lo que están haciendo con ustedes y en defenderlos a ustedes, y en defender a la EMPA y en defender al vuelvo virtual, y en defender a todo aquello que implique inclusión y que implique escuela en contacto con los chicos. Lo demás es verso, lo demás es excusa. Yo te mando un abrazo, Silvia. Lamento mucho la notificación de la ministra y esperemos que alguien intente revertirlo desde el punto de vista judicial, porque creo que en algún momento, como en otros tantos temas, van a tener que pagar las acciones que cometieron. Sí, Connie, muchas gracias por tu espacio, por escucharnos. Te hago una pregunta, te hago una pregunta, porque me lo pregunta acá uno, dice, ¿alguna vez Cantero fue a San Cristóbal? No, que yo sepa, no. Que yo sepa, no sé si se movió del escenario al baño a otra parte, no sé. Digo, porque hubiese estado bueno que conozcas a San Cristóbal y que vea cómo laburan ustedes, pero ni siquiera tuvo la gentileza de ver cómo laburaban, ¿no? No, no, no. Jamás recorrió el departamento. En tres años. Sí, tenemos departamentos mucho reconquista, mucho más al norte, donde todavía la pobreza es mucho mayor. O sea, y los alumnos afectados, esto es una escuela pública donde se le da posibilidades a todos, o sea, donde se necesita que haya escuela pública. ¿Se explica? Silvina, te mando un abrazo porque si no termino diciendo barbaridades. Dale, Juaní, muchas gracias. Un abrazo para vos. Chau, chau. Chau, chau. Silvina Blinter es una docente del vuelvo virtual. Bueno, la ministra, tres años después de asumir, les ordenó por resolución administrativa que, bueno, que los concursos aquellos en los que ellos habían ingresado estaban nulos y que no tienen derecho a nada. Acá talló mucho la complicidad de Alzafe y talló mucho el desprecio por la educación pública, ¿no? El otro día yo hice una nota y se comunicó probablemente. Yo dije, mirá, un plan que había incluido 5.000 pibes, no, me llamó Antonio Manfatti y me decía, mirá, solo en mi gestión el vuelvo a estudiar generó 22.000 incorporaciones. Entre el virtual y el real. 22.000 pibes que habían abandonado la escuela, terminaron la escuela. Lo dejaron sin efecto. A la EMPA la cerraron prácticamente, no dejan ingresar a nadie, cerraron la inscripción, destitularon, deshaceron docente. La pregunta es por qué. ¿Por qué? ¿Para qué? Era el único esquema, modelo de funcionamiento de educación a distancia en plena pandemia. En lugar de aprovecharlo, lo detonaron. Estas son responsabilidades concretas de Cantero y de Perotti. Todavía Cantero tiene la lapicera y tiene la jactancia de redactar este tipo de resoluciones. Pero se acaba, se acaba. Les queda menos de un año, 362 días. Y esto se va a revertir. Yo estoy convencido de que se va a revertir. Ahora, también van a tener que pagar las consecuencias, ¿no? Y cuando hablo de consecuencias, me repito, digo, tiene que haber una acción legal y tienen que nacer acciones penales. Porque acá lo que se cometen son arbitrariedades que, mensurando el daño que le hicieron a todos, generaron responsabilidades civiles. Responsabilidades civiles. La salud mental de estas personas, el estado anímico. Se van a tener que hacer cargo más temprano que tarde, ¿no? Pero bueno, el tiempo, así como es cruel para los que vamos envejeciendo, también es cruel para los que ocupan espacios de poder y se les va terminando. A Cantero y a Perotti se les va terminando. Y a los dirigentes de Anzafe también se les va terminando esta fiesta de complicidades. Se van a encontrar con un escenario diferente el que viene. Espero, ¿no? Espero que los santafricinos seamos capaces de construirlo.